Bueno amigos, pues seguimos con la reparación donde la dejamos, como habíamos comentado hace unos instantes, que bueno, en realidad ha pasado unas horas, pues nos faltaba el secador y este secador es el que nos proporcionaba pues el calor suficiente para no tener que forzar en frío demasiado este marco, ¿vale? Entonces, pues vamos a aplicarle los minutos de calor correspondientes y a continuación, pues con el alcohol haremos lo que nos falta. La idea es en esta tarea, que es la más costosa, podemos decir, de separación, despegue de la pantalla LCD y poder liberar así y limpiar lo que va a ser el marco para la nueva pantalla LCD que pongamos al final, ¿vale? Bueno, de momento vamos a centrarnos en este objetivo. Vamos a ir. Bueno, vamos a dejar descansar un poquito aquí el secador y la pieza y vamos a continuar aquí con el tema. ¿Dónde lo hayamos dejado? Pues bueno, se nos quedó aquí. A ver, pues ahora, ahora que esto está caliente, pero se habrá degradado un poco. Está plástico, digamos, ¿no? Está en un modo más plástico. Tampoco quiero que se inflame. Yo no creo que ya esté a una temperatura de inflamación porque para que el alcohol inflame necesitaría... No para que se evapore, ¿eh? Para que se evapore el alcohol necesita una temperatura menor a 200 grados, claramente, ¿vale? A temperatura ambiente el alcohol, muchos alcoholes ya se evaporan. Pero la inflamación necesita más temperatura. Y aquí yo ya no creo que haya... Si lo puedo tocar es que ya no hay unas temperaturas de 100 grados, ni mucho menos. Bueno, pues esto sigue avanzando a buen ritmo. Noto, vuelvo a notar, que esto avanza. Y se empieza a agreditar, ¿veis? Aquí se empieza a agreditar. Claro, es mucha tensión la que tiene que soportar este cristalito. Y Chichainabo. Chichainabo para este esfuerzo, claro. Está partiendo la pantalla en mil pedazos. Atención. Pero bueno, también... También me demuestra que aguanta bastante, la verdad. La lástima que se me rompa por ahí, porque todo esto al final perjudica la limpieza. Pero bueno, hago lo que puedo, lo mejor que puedo, y es la primera pantalla que hago. Seguro que la siguiente, pues lo haría, lo haré parecido. Voy a poner el guante, no me voy a cortar. Bueno, pues estábamos escuchando a Bruce Springsteen, The Boss. Qué buena música más atemporal. Mira que hace años, no me gustaba, ¿eh? El Bruce Springsteen. Cuando le gustaba a todo el mundo... Bueno, a todo el mundo nunca le ha gustado, ¿verdad? Pero... Pero sí, hay veces que se revisitan... Se revisitan estilos... Y se descubren... Cosas... Que a ciertas edades no gustan, y a otras edades, pues sí. Un poco ya lo burrete, porque la verdad... Es que me he planteado hoy, el acabar con esto. Sacar la pantalla esta, sí o sí. Tengo que cumplir plazos. Que sí, que estaría muy bien hacerlo delicadito, y lo que quieras. Pero, amigos... Estamos hablando... De que estas cosas hay que irlas... Avanzando de una u otra manera. Tengo, claro, que haciéndolo de una u otra manera. Vaya a mejorar o empeorar el tema. No quiero tirar mucho de la parte de abajo, porque estoy mucho de la parte de abajo. A lo mejor arranco un cable. No, 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 no... No, 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 no. Yo me quiero cortar. Vamos por aquí, con este, con este, con este, con este, con este, con este, tranquillito. Vamos a meter un poquito aquí de alcohol. Para ir al alcoholín. Ahí queda un poco de palanca. Y nos vamos ahora para acá. Pues nada, me chunte de frutas, del bosque. Porque... En el momento que estamos haciendo este vídeo... Es, pues... Late night, no. Pero estamos ya a las nueve de la noche, prácticamente. Entonces, pues ya... No era cosa de seguir tomando café. Esto lo veo... Ahí muy atascado, ese helado. Lo veo más fácil por aquí, en una palabra. Estamos, exactamente, a un palmo. A un palmo de despegar enterito esto. Vamos. Ya. Cuba. Vamos. A un palmo Vamos a haber ganado de despegar. Vamos a ver el momento. No, no. También en un palmo. Vamos a ver. La verdad, es. Vamos a ver. Una palabra y luego, Lorna en Pedro. No, nos vamos a ver. Vamos a ver. Va a ver y você. Vamos a ver aquí. Gracias por ver el video.